Pensar en una banda sin instrumentos parece difícil, pero cuando se tiene la creatividad de estos niños, todo parece posible. Jorge Salcedo, de 14 años, siempre había querido tener una banda, y carecer de instrumentos no fue un problema para él. Pues no tengo idea, pero lo que sí sé es que me agarraron mis cazuelas, mis sillas, todo lo que encontraran a su paso, ellos lo agarraron para empezar a hacer sus instrumentos. Estaba haciendo así un trabajo de la obra, y había una manguera y vio que tenía sonido, y ya empezó a hacer la tuba, ya empezamos a reunirnos y ya empezamos a formar los demás instrumentos. Dije, oye, si hacemos una banda así de puro reciclado. Ellos se llaman reciclación y tocan en el centro de Guadalajara, y mientras la gente camina distraída por las calles escuchando la tambora, verdaderamente se sorprenden de ver seis niños tocando con pedazos de mangueras y garrafones. Yo la verdad que cuando los oí yo me quedé sorprendida, incluso hasta lloré, porque yo no lo podía creer que mis hijos así de chiquitos pues fueran a salir adelante. Yo pienso que ellos son un ejemplo para la sociedad. Sin embargo, para las autoridades esto representa una oportunidad de obtener algo a cambio de unos niños que no tienen permiso para tocar en la calle. Le han batallado mucho porque en el centro del ayuntamiento les echa la policía, los anda quitando de los lugares, los mismos del ayuntamiento los maltratan, les quieren quitar sus instrumentos, mandaron a la patrulla, las patrullas se los andaba queriendo llevar. Entonces yo lo único que le pido al gobierno es que sea poquito consciente y que toda la juventud que apenas va empezando, pues que trate de apoyarlos de alguna manera. Reciclación ya tiene disco y está disponible para todos aquellos que quieran comprarlo en sus presentaciones en el centro de Guadalajara. Con imágenes de Nelson Guzmán para Milenio Noticias, Olivia Sandoval.